Antes de unirla a la estructura, lo que vamos a hacer es marcar para tener el papel que vamos a utilizar para forrar el interior. Miren, cuando ya ven que ya tienen la formita para cubrir, vamos a tomar los lomos y le vamos a hacer un cortecito en diagonal. Vamos con el lomo de a hacer exactamente lo mismo. La tapa, la A, la vamos a unir al lomo B. Vamos a colocar pegamento sin llegar al borde del canto. Voy a unir, fíjense. Ven. No se va a despegar nunca con el pegamento. Una vez que le pusimos a la solapa, tomamos la pieza C. Quiero que esté a la altura que quiero. Lo siguiente que viene, presten atención, a la pieza C le vamos a unir el lomo D. No lo vayan a unir a la pieza A, así que siempre márquense las letras cuando están trabajando. La tapa C al lomo D, recién ahí presionamos. Miren cómo va. A, B, C, D. Y ahora nos queda pegar la pieza E acá. Nos aseguramos de que esté alineado todo. Fíjense más o menos. A, B, C, D y E. Giramos y ya tenemos esta estructura así que la vamos a dejar secar. ¡Gracias! ¡Gracias!